Autoridades de Japón anunciaron este miércoles que han detectado 40 contagios más del nuevo coronavirus en el crucero que permanece desde la semana pasada en el puerto de Yokohama, entre ellos cuatro pacientes con síntomas graves. El Ministerio de Salud precisó que se trata de 39 pasajeros y uno de sus funcionarios encargados de la cuarentena en que se encuentra el barco desde el pasado día 3, lo que eleva el total de contagios vinculados al crucero a 175. Los cuatro enfermos con síntomas graves, tres de ellos de nacionalidad japonesa, han sido ingresados en la unidad de cuidados intensivos. El barco fue puesto en cuarentena al descubrirse que un pasajero que desembarcó en Hong Kong era portador del virus. Las autoridades niponas impidieron su desembarco y decretaron su aislamiento en principio hasta el próximo día 19, con el objetivo de evitar nuevos contagios en el país. Aunque contemplan autorizar a los pasajeros de mayor edad y a quienes sufren enfermedades crónicas, abandonar antes el barco. Además de los 175 confirmados a bordo del navío, Japón ha registrado en torno a una treintena de personas que se han contagiado con el nuevo coronavirus originario de la ciudad china de Wuhan.